Voy a estar probando nuevos slime de Elmer Oh no Oh mi canal Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén super 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 bien Y nada, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Me presento y soy Elbasti Un gusto tenerte aquí conmigo de nuevo en mi canal Bueno, en este video voy a estar probando los nuevos Bueno, no sé si nuevos Pero los slime de Elmer Así que empecemos a tocar los slimes Vamos a comenzar primero por el clear Que mire, está precioso Voy a enfocar la cámara Que se llama Güe Elmer's Güe No sé cómo decirle Como glue Como glue Como glue Pero le sacan la L Mira, o sea Es hiper mega Oh mi canal Bien, yo por pavito Se me cayó Se me habían caído Y pam Se abrió Pero bueno Ya, vamos a sacarle el papelito que tiene acá Que tiene como slime Oh, qué rico Oh, caché Pareciera como que no hubiera nada Bueno, ya lo toqué Pero, o sea Está muy bello Miren Oh, esto sí que Esto es como los slime que vender en la calle Porque los slime que vender en la calle son malísimos Y esto es que pensé que iba a ser más Lo pensé que iba a ser chile pero no Está hiper mega transparente Chiquillo Oh, my God Está muy extremadamente rico Ya, vamos a ir poniéndole nota ya Yo le doy un 10 de 10 Porque se estira bastante Es muy transparente Aunque uno le haga burbuja También Está muy bello El escente Me encantó Y la textura Riquísimo Así que un 10 de 10 Así que vamos a abrirlo No tengo tijera A ver Véanme Me da paja para armes No Busqué tijera Y encontré un cúter O cortacartón Como le digan ustedes en su país Yo le digo cortacartón O cúter Pienso que me voy a tener que cambiar Sí, acá mejor para que me vean abriéndolo Cuando hay que ver Pero eso sí no me voy a ver mucho Listo Ya, ábrelo ¿Cómo se abre esto? Ya Vienen amarrados ¿Qué onda? No entiendo la caja ¿Vienen amarrados? Uy, venían amarrados Ay, se ve re feíto Ahora el pote con eso ¿Para qué lo amarran? Oh, fuck Listo Brillo cósmico Caja para allá Bueno Acá tengo Los tres slimes Bueno El primero que quiero tocar El brillo cósmico Lo voy a dejar para el último Ya Voy a tocar primero El Crunchy Porque este es Crunchy Güe Masita Pedajosa Frutal Cambié la posición De nuevo Por tercera vez F Ya Bueno, para que la vean bien Obvio Ya Ahí como pueden ver Ay, fuck Se me cayó una cajita Ya Entonces lo vamos a abrir Me encanta que vengan sellados Pero lo único malo Es que cuesta abrirlos Hoy saltó una pelota Y ya Miren Hoy huele como a chicle Hoy se muere en el olor Oh, no Esta textura Está increíble Está muy rico Así que Ondeas el yeste También Ahora vamos con el Cloud Celeste Que se llama Blueberry Blueberry No sé cómo se dice No, se rompió Así Miren como suena A mostró olor No sé Siempre le tengo que Le tengo que encontrar El olor a esto O sea Tiene olor Sí, pero No me acuerdo Qué olor era Porque tiene un olor Tan rico Le voy a dar A este un Yo creo que Le voy a dar Un 10 No Un 9 de 10 Porque ¿Cómo se llama? Porque como Que te deja Las manos mojadas Te deja Como las manos mojadas Sé que van a jugar Con esto Pero Como que tienen Las manos Como que me dejan Las manos mojadas Pero Está bacán No, que hay como Clouds A ver Vamos a ver Si cae como Clouds Si cae Bueno Tuve que empezar A grabar Con mi otro celular Con mi celular Con mi celular Con mi celular Porque En mi iPhone El otro Que graban los videos Están de memoria llena Entonces Voy a tener que grabar Con este ¿Ya? Pero bueno No sé si Se alcanzó a ver En el En el video Que grabé Con el celular Este Que No había O sea Que le había puesto Un 9 de 10 Porque dejaban Las manos mojadas Y si cae como Clouds Ahora vamos Con el Rojito Este se llama Strawberry Como Berry Ah Ahora sí Ya Uy No sé Si Idea mía Usted tiene Otra textura Me duele La mano No es La misma Huele A A dulces Halloween A esas pastillitas Que a uno Le dan Que son Como Crujientes No sé Si A ustedes Le han dado Cuando es Halloween Pero a mí Si Son como Unas pastillitas Que son Con un Olor Y sabor Exquisito Esto es como Rojo Pasión Esto le voy a dar La misma nota Que al otro Para el otro Cloud Porque Está rico Pero deja Las manos mojadas Y vamos Con el último Uy Dejé El pote Lleno de nieve Con las manos Vamos con Mi favorito Bueno Este ni siquiera Lo he tocado Pero siento Que este Me va a gustar Mucho Porque Lo veo Y digo Este es El eslín De mis sueños Que se llama Que se llama Slime Más Averajosa De Slime Brillo Cósmico Ahora Vamos a demorarnos La vida Abriendo esta cosa Oh my god Oh no Ah no Pensé Está precioso Me encanta Está Que bonito Siempre lo quise Tener en mis manos Ay Que bonito Me da hasta pena Tocarlo Va a ser Tiene un olor Pero un olor raro No lo conozco Está muy Hiper Mega rico Así que A este le doy Un 10 De 10 Y bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho Pero mucho Este video Denle like Suscríbanse En la campanita De notificaciones Para cuando yo suba un video Te llegue la notificación Comenta acá abajo En los comentarios Si hay algún otro video Que quieres que haga Y eso Siganme en mis redes sociales Que están acá abajito En la descripción De este video El slime Está muy rico De verdad Está muy Hiper Mega rico Ya Y acá tengo Puros papeles De De los otros Slimes Pero de verdad El que más me gustó Fue este Y el transparente Y el crunchy Está muy rico Así que Un 10 de 10 Esto Así Chao Un 10 de 10